¡Ah! ¡Presento yo! ¡KONNICHI WOMIDA-SAN! ¡NeoAnime Zeta! ¡Ey! ¡Yokoso! Muy buenas, hoy vamos a hablar, vamos a destripar y a desgranar todo lo que da de sí, tanto el manga como el anime, de Blue Lock, una obra futbolística que está gustando muchísimo, que está teniendo un éxito brutal, lógicamente, como debe de ser. Así que hoy mi gran amigo Marco de NeoAnime Zeta, que aquí estoy en su canal, aunque lo esté yo presentando, y yo, pues vamos a hablar de esta serie que nos está gustando muchísimo, pero hay cositas a comentar, o sea, no estamos de acuerdo en todos los puntos, aunque bueno, más o menos sí, pero es verdad que con el resto de la gente no. Pero bueno, vamos a comentar un poco, vamos a hablar de todo lo que nos parece la obra, vamos a analizarla bien, y bueno, queremos hacer este directo porque teníamos muchísimas ganas de dedicarle un directo a Blue Lock, porque lo estamos disfrutando muchísimo. Así que bueno, los dos son muy futboleros, a los dos nos gusta muchísimo el manga, a los dos nos encanta el anime, pues nada, se mezclan ahí cositas que nos gusta y nos vuelve loco. Y bueno, pues teníamos, como digo, muchas ganas de hacerte directo para comentarlo a fondo. Bueno, NeoAnime, Marco, buenas tardes, bienvenido a tu canal, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Miguel? Gracias por la presentación. Muchas ganas de hacer este stream, además quería hacerlo contigo porque necesitaba también de una persona que se haya visto el anime y leído el manga, o gran parte del manga, para tener conocimientos de ambas materias, ¿no? Tanto de anime como de manga, porque ya adelanto, son diferentes, por supuesto, no es igual la obra original del manga, escrita por Mane Yuki Kanesiri, dibujada por Yusuke Nomura, como de su anime producido por el estudio Beat. Y bueno, Bandai también ayuda a la producción y tal, aunque bueno, el estudio de animación es 8-bit. Y bueno, antes de seguir, pregunta, ¿hay algún editorial de manga a la cual nunca comprarías porque sus ediciones son muy malas o porque crees que no merecen el precio-calidad que tienen? Es que ahí se mezclan dos cosas, ahí se mezclan conceptos distintos. O sea, no hay ninguna editorial a la que yo le haya echado la cruz, por ejemplo, pero si hay una edición muy mala, sea la editorial que sea, ¿vale? Sea la que sea, ¿vale? Si es muy mala la edición, pues lo más seguro es que no lo haga. Yo estoy en ese punto, yo me puede gustar más una editorial u otra por diferentes cosas, pero no creo que podría comprar de cualquier título. No sé, me enfadó mucho en su momento Panini con Kenshin, pero tengo cosas de Panini porque, quiero decir, licencia Berserk, pues voy a tener Berserk. Me molesta mucho la nueva edición de Slandan de Ibrea, pero bueno, me flipa la Cancel Man de Slandan y me flipa One Punch Man, por ejemplo, pues los tengo. No cancelaría a ninguna, si hay alguna cosa que no me gusta, pues no le compro esa cosa en concreto. Yo creo que Miguel también está en este punto. Sí, 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 hombre. Hay editoriales que nos gustan más, hay otras editoriales que nos gustan menos de forma general. Eso, por supuesto, pero yo no tengo, por ejemplo, ninguna editorial vetada. Si no lo hice en los años 90 con la edición que nos daban, no lo voy a hacer ahora. Aunque bueno, es verdad que ahora se le exige mucho más. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Hombre, el nivel sube, la exigencia también. Eso tiene que ser más o menos así. Si los precios suben también, pues obviamente la calidad cada vez será mejor. Está claro. Bueno, pues retomando al tema de hoy, a Blue Lock. Lo primero, antes de empezar a hacer comparaciones y meternos y tal, nos gusta Blue Lock. Antes de empezar a cualquier tema, hay que dejar claro que nos gusta mucho Blue Lock, el concepto que quiere contarnos Blue Lock, la forma que tiene de ver el fútbol, el autor, bueno, la que quiere exponer en su obra y que nos quiere transmitir, mola un montón, es muy atractiva. Eso, perdona Marco, eso si quiere, lo analizamos bien porque esto es uno de los temas que yo creo que más controversia monta o crea por el hecho de que no todo el mundo lo ve de la misma forma. O sea, cómo expone o el tipo de fútbol que muestra Blue Lock. Y a mí esto sí que me gustaría hablar un poquito más a fondo. Te iba a pedir que hicieses una sinopsis y ahí ya nos metemos de lleno con la sinopsis general de Blue Lock y ahí ya podemos desarrollarla más y comentar. O sea, pregunta Martín Milastois, ¿sale Negreira en Blue Lock? Podría, podría salir, podría salir. Pues eso Miguel, si quieres cuento un poquito la sinopsis de qué trata Blue Lock así, un poquillo de cómo es y ya nos empezamos a comentar lo que acabas de decir. Vale, bueno, pues vamos, Blue Lock va muy rápido al grano. El anime en ese aspecto va un poquito más rápido incluso que el del manga, pero digamos en resumen así, a grosso modo, es que bueno, cierto personaje de la Federación Japonesa de Fútbol, digamos que los altos mandos, los esfotes así, trajeados, gordos y tal, pues bueno, como que tal como está la Federación ahora mismo, está bien, está correcto. Es verdad que Japón, la selección japonesa cada vez va un poquito mejor y tal, pero bueno, ellos se conforman, digamos, al punto al que ha llegado la evolución del fútbol japonés, que es verdad que en los últimos años ha evolucionado una auténtica barbaridad. Eso no se lo puede negar absolutamente nadie y bueno, pues digamos que ellos están un poquito acomodados y están conformes, pero tenemos ahí a cierto personaje que intenta mover los hilos de una forma muy drástica y ha inventado lo que se llama el programa Blue Lock, que es coger a 300 chavales que son los 300 mejores delanteros que hay en las categorías juveniles de los equipos japoneses para internarlos porque es así, es una puñetera cárcel y hacerles ciertas pruebas y tal, las que tienen que ir mejorando por cojones porque no les queda otra y ir eliminando, digamos, los que vayan siendo los peores delanteros para llegar a conseguir el mejor delantero del mundo y el mejor delantero de la historia que sí, que es japonés, así que eso es lo que hay. Y bueno, pues con ciertos elementos y con ciertos entrenamientos también y con ciertas cosas que tienen pensado para esa disciplina tan severa como es Blue Lock, bueno, pues los futbolistas pues irán mejorando y en prácticamente todas sus características y tal, y quiero insistir en que son solo delanteros, o sea, ahí no hay centrocampista, ahí no hay defensas, no hay porteros, solo delanteros. Así que bueno, pues esa, digamos, es la premisa principal, así, como digo, grosso modo, de lo que sería el arranque de Blue Lock. Pregunta también Martín, perdón, he entendido que buscan al mejor delantero de la cárcel, tal cual, les meten en un... Un internado, cárcel, como lo quieras llamar, y de los 300 mejores delanteros de las categorías inferiores, juveniles, infantiles, no sé, la edad exacta, bachillerato. Pues solo puede quedar uno, es un Battle Royale en el que solo puede quedar uno. Bebe del juego del calamar. Sí. Lock, bebe del... Bebe, bebe, igual que Tomodachiguin, recuerda. Y el gran punto aquí, uno de los grandes puntos, es que solo gana uno y los otros pierden, pierden toda su carrera futbolística, si no son los que ganan. Entonces, claro, de repente la exigencia se vuelve ya de por sí era alta por el programa que plantea Ego, el creador y, bueno, un experto en fútbol. Y para Ego. Habiendo mejorado un montón, no es tan alto como las grandes elecciones y los grandes países del fútbol, tanto en las ligas locales y nacionales, como luego internacionalmente cuando se enfrentan a nivel de selecciones. Entonces, como ha dicho Miguel, la federación japonesa se conforma con ello. Bueno, hemos llegado al Mundial. Bueno, pues, quiero decir, hay gente que no está conforme con eso y que quiere aspirar a más. Recalcan cómo, y eso es verdad, lo bueno es que hay comparaciones con el mundo real, que son, bueno, sale Messi, sale Pelé y sale Cantona, no sé, salen muchos futbolistas. Menseba también, Cristiano. Y entonces, esa comparación de Japón, los japoneses tienen jugadores muy buenos centrocampistas, media puntas, laterales, porque es verdad, los hay muy buenos, pero luego fallan en las posiciones más, no trascendentes, porque todas las posiciones son trascendentes, pero bueno, el delantero, el defensa central, el portero, pues fallan. En este caso nos centramos en los delanteros e intentan buscar al mejor delantero porque creen que con eso cambiará la historia del fútbol en Japón. Aquí hay diferentes puntos también y es que se centra sobre todo en el egoísmo, en el ego, en la avaricia de lo que tiene que tener un delantero. Entonces, hay diferentes puntos de vista respecto a este tema, que no sé si aquí Miguel y yo estaremos de acuerdo, y es que, hombre, el concepto de fútbol es que juegan once y hay que jugar como un equipo, lo mejor tácticamente posible, sacrificándote por el de al lado, si vas dos mano a mano con el portero, pasas al otro para que entre, la bola, y bueno, el ego. El delantero dice que no, el delantero tiene que ser egoísta y que es el que tiene que marcar gol. Eso es la introducción de lo que es la obra. No sé tú qué opinas, Miguel, y el chat, qué opináis respecto a esto de, oye, hay que ser egoísta. Aquí lo ponen en todos los casos, o sea, quiero decir, tienes que ser un puto egoísta, tienes que ser avaricioso y tienes que ser, pues eso, codicioso a la hora de marcar gol. Sí, hombre, está claro que aquí, digamos, la idea de Jim Pachiego, que es, digamos, quien promueve todo este programa de Blue Lock, lo que quiere, sobre todo, es fomentar el egoísmo dentro del área, o sea, dentro del delantero, para que nada más que sea mirar a puerta, o sea, eso de buscar al compañero y tal, nada, nada, o sea, tú eres el delantero y además vas a ser el mejor delantero del mundo, entonces tú pisas área y tú tienes que buscar portería, pero sí o sí, y la tienes que encontrar. Entonces, bueno, digamos que lo que fomenta es eso. En un aspecto del fútbol, yo creo que sí, o sea, que es correcto. Pero es verdad que yo entiendo el fútbol de forma colectiva, de hecho, los mejores equipos siempre se mueven por eso, o sea, los mejores equipos de la historia, tú solo tienes que mirar que es verdad que siempre habrá uno que sea el líder o el jugador más destacado, por ejemplo, si vemos el Barça de Guardiola, está claro que es Messi, pero es verdad que todo lo que tenía al lado hacían que Messi no es que jugase al 100%, es que jugase al 200%, estamos hablando del 200% de Messi. Entonces, claro, es eso, o sea, a él no le ha hecho falta ser egoísta, por ejemplo, a Messi para ser uno de los grandes y mejores goleadores de la historia del fútbol. Es verdad que Cristiano sí ha llegado a esos números, por su egoísmo, eso también es así, y el egoísmo tal como lo enfoca Blue Lock. Entonces, yo por un lado sí estoy de acuerdo, pero por otro no, ¿vale? Pero aquí hay un punto, yo estoy de acuerdo sobre todo en el colectivo, o sea, el fútbol es colectivo, y hay que ser egoísta en los momentos que hay que ser egoísta, y es sobre todo el claro ejemplo del delantero. Yo aquí sí creo que casi en el 100% de los casos tienes que ser un depredador nato, o sea, tú tienes que ser un tiburón, o sea, no tienes que ser amigo de nadie, te la tienes que normalmente fumar tú, porque es el carácter que te va a hacer. El gran ejemplo, Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, no lo ha necesitado y tiene unos registros brutales. Ya, pero Messi solo hay uno, no creo que vaya a salir algún japonés que sea Messi. Entonces, claro, esa es como la gran, la gran, gran excepción de que, aún así, también era egoísta en su, en su, en sus jugadas, y él, obviamente, muchas veces se las ha fumado, pero porque podía fumársela, por supuesto. ¿Para qué se la paso iniestas y me voy yo de tres? A veces se la ha pasado a veces, no, pero no, está claro. Entonces, yo sí comparto mucho la idea de que tienes que ser un criminal del área, o sea, tienes que ser un asesino del balón, y no se la tienes que, y es un, un carácter ganador, o si es verdad que te puede traer a veces malas, malas pasadas, por supuesto. Pero bueno, tenemos el otro claro ejemplo de Cristiano Ronaldo, que seguramente será el jugador, o de los jugadores más egoístas en la historia del fútbol, y la ha salido a cuenta, el ser egoísta. O sea, que no quita, o sea, es el ser egoísta en jugadas de estilo, se la pasas dentro del área, él se la va a fumar, o sea, rara vez va a buscar él un pase atrás. Penalti, lo tira Cristiano, falta, lo tira Cristiano, todo, lo busca Cristiano, ponen un córner, buscan a Cristiano, ese es el egoísmo. En este aspecto, por ejemplo, Messi es que abarcaba muchísimo más, entonces es diferente. Pero, por ejemplo, ahora actualmente, Haaland, por ejemplo, es un puto depredador, está en el momento oportuno siempre, luego hay uno de los episodios que hemos visto, el factor suerte que explica Ego, qué ocurre con este factor suerte, que está muy bien. Obviamente no lo comentaré más a fondo, porque deberíais de descubrirlo, está muy chulo. Haaland es un depredador, Mbappé es egoísta, por supuesto, tienes que serlo, los Vinicius, cualquier delantero ahora mismo en la élite tiene que serlo. Y es lo que creen que falta Japón, y yo estoy completamente de acuerdo. Los japoneses, por su cultura y su forma de ser, tienen una forma de ser mucho más justa, mucho más noble, mucho más leal. Entonces siempre miran por el bien del de al lado. En casi todos los aspectos, y en general, obviamente, habrá japoneses hijos de puta, está claro. En general, en todos los aspectos de la vida, intentan trabajar como un grupo, porque así les ha ido bien. Japón es una gran potencia gracias a eso. Y recordamos que a Japón le cayeron dos bombas atómicas, y se levantó, porque supieron luchar como un buen país, junto, compacto. Pero en el fútbol, pues no funciona así. En el fútbol es como, es lo típico, son jugadas, ahora ya cada vez menos. Pero ha habido jugadas que tú has visto contra Japón, que le mete un par de palos a un japonés, cualquier defensa de otra selección, y no se cae. El japonés sigue, lo sigue intentando a muerte. Y al revés, el japonés medio roza otro, y el otro se tira. Y pidan falta. Ellos no se tiran porque dicen, a ver, no me han dado como para que me caiga al suelo, no voy a tirarme al suelo. Ese es el carácter del japonés, que por suerte, porque tiene que ser suerte, está cambiando. Y que dista mucho de ser pícaro, o tramposo. No, yo no hablo por eso. Es el intentar ser inteligente jugando al fútbol. Es decir, yo nunca voy a defender el gol de Maradona con la mano. O obra de arte. No, marcó con la mano. Eso es ser trampa. O sea, es ser tramposo. No vale. Yo hablo de, por ejemplo, el primer gol de Raúl en la final, en la novena, al Bayern Leverkusen. El saque de banda de Roberto Carlos, como no hay fuera de juego, por ser saque de banda, como Raúl coge la espalda a los defensas de Leverkusen, Lucio tal, y marca gol. Eso es ser inteligente en el fútbol. Y eso es lo que yo creo que le falta a los japoneses. Mucho. Precisamente, ya que has nombrado a Raúl, que bueno, a mí era un jugador que me daba coraje. Pero es verdad que era súper inteligente. De verdad, en los movimientos y en la forma de entender el partido, era muy inteligente, tío. Después, no tenía una calidad como pudiera tener otro delantero, como por ejemplo, incluso Benzema, que Benzema tiene muchísima calidad en los controles y tal. Pero era muy listo, tío. Sabía leer los partidos y la jugada de puta madre, tío. Era un tío muy listo, jugando al fútbol. Muy oportunista. O sea, pues eso es una de las cosas que le falta a Japón, aparte de que los delanteros y en general tienen que ser egoístas. Yo creo que es un factor fundamental, a no ser que te llames Lionel Andrés Messi Cuchitini, que puedes hacer lo que quieras porque te va a salir bien. Messi no es egoísta, le consiguió un trabajo a Ibrahimovic en el Milan en muy poco tiempo. Pues yo recuerdo el puto 1-0 que nos ganó el Barça con gol de Ibrahimovic. Tío, no me hizo mucha... Sí, es verdad, es correcto. Sí, hay apotrón con la izquierda. Muchas gracias a Proyecto Ginko, que nos acaba de dar el full. Yo pienso que a lo que se refiere es a lograr a reproducir la fórmula las veces que quieras. Y para ello tienes que pensar en tu fórmula, en tu método. Saludos, amigos. Os sigo un poquito por Twitter. Sí, pero yo creo que esto es otro punto más, aparte de donde nos quiere mostrar lo que es. Uno, tú tienes que ser egoísta. Y dos, tienes que ser egoísta con el arma, con tu fórmula. Hay gente que es egoísta, su regate. Otro, pues su velocidad. Y eso creo que está súper bien representado en Blue Lock. Porque hay diferentes jugadores. Dime, dime. Claro, eso ya es meterse en otro tema. O sea, digamos, lo que es la base de la idea de Blue Lock es el egoísmo. Y ahora, a partir de ahí, cada futbolista o cada delantero, dependiendo sus características, tanto físicas como, digamos, mentales, por la forma de ver el fútbol, de entenderlo y tal, tiene que ir puliendo las características, sumando otras características que no tenían anteriormente y mejorarlas. Que es lo que hacen constantemente y, sobre todo, Isagi, que es el que más, digamos, lo analiza y todo eso. Pues eso es lo que van haciendo. O sea, dentro de eso, además, yo siempre lo he dicho. O sea, el mejor futbolista siempre va a ser, además siempre, en la posición que sea, el que mejor sepa explotar al máximo las virtudes que él sabe que tiene. O sea, un futbolista que no tiene regate, no puede intentar regatear. Lo que tiene que dedicarse... Como Asensio, por ejemplo. Por ejemplo, Asensio que tiene, el tiro, ¿no? Lo mejor que tiene Asensio, ya que lo has nombrado, el tiro. Sobre todo el tiro desde media distancia y tal, que le pega súper fuerte. Le pega muy bonito. Pues eso es lo que tiene que explotar Asensio. O sea, es que no se tiene que dedicar a regatear. Es que no tiene que intentar ser viticio. Por ejemplo, tiene que ser Asensio y explotar al máximo eso. Esa característica y eso que le hace especial y le hace ser Asensio. Porque todo el mundo, además, piensa en Marco Asensio, el tiro desde fuera. Es así. O sea, que no hay otra. El gran... Y ahora vemos el egoísmo. Hay que ser egoísta porque hay que ser egoísta. En este caso, en un ejemplo real, Asensio tiene que ser egoísta y tiene que buscar opciones de tirar y explotar su mejor arma, que es el tiro a media distancia. Como dice Miguel, una zurda, la verdad es que de locos. Pero en Blue Lock también te intentan buscar el juego colectivo. ¿Cómo? Con esas reacciones químicas entre jugadores para explotar ese egoísmo de uno solo. Quiero decir, en este caso, el Madrid tendría que intentar buscar el método de dejar opciones y habilitar a Asensio a tiros posibles en esa zona donde es peligroso porque lo es, porque es su arma. Que yo creo que lo hacen poco, la verdad es que no sé qué hacen. Se la pasan y Asensio atrás para Carvajal, Carvajal la pierde y yo me pongo muy enfermo cuando veo el Madrid. Pero bueno, no pasa nada. Pero en Blue Lock intentan hacer eso, ¿vale? O sea, bueno, y lo del devorarse a uno o al otro. Intentan, primero, descubrir cuál es tu gran arma o grandes armas, puedes tener más de una. No sé, Isagi tiene un arma efectiva física, que es el tiro al primer toque, por decirlo así. No sé cómo le llaman en Blue Lock el tiro. Sí, una cosa así. Sí, bueno, pues al primer toque, ¿sabes? O sea, la pasas y sin control, sin nada, pum, y van para adentro. Genial. Y aparte por la gran inteligencia de leer el juego que tiene Isagi. Eso, pues, tiene que explotarlo. Y para explotarlo tiene que ser egoísta en los momentos que tiene que ser egoísta y tiene que buscar el colectivo, porque también tiene que ganar. Para sobrevivir en Blue Lock tiene que ganar. Y el juego es que no pasas todo el rato tú solo. Tienes que formar equipo primero con Once, luego tienes que formar equipo en pareja y tienes que ir sumando a trío, cuarteto, quinteto. O sea, no vas siempre tú solo. O sea, necesitas ganar. Y hay veces que utilizas el arma de otro, buscas el egoísmo de ese otro, porque si tú le pones a huevo, a tiro su arma, la va a utilizar. Porque desde el primer momento te buscan ser egoísta. Y claro, eso es una cosa que a mí me flipa, pero muchísimo, de Blue Lock, porque quieres adivinar, o a mí me pasa que quieres adivinar qué se va a producir en esta jugada. ¿Quién va a ser la estrella de esta jugada? ¿Quién va a demostrar su habilidad y su egoísmo en esta jugada? Y la verdad es que está bastante bien. Aparte de que también es un poco dramático, porque claro, volvemos al punto inicial. Si pierdes, te vas a tu casa para siempre. Y eso le crea un punto bastante interesante a la historia. Es verdad que eso, de si pierdes, te vas a tu casa, es en la primera fase. En la segunda fase, es verdad que eso tiene matices. Si pierdes el partido, no tienes por qué irte, dependiendo en el punto en el que te encuentres. Pero bueno, me parece acertado, porque cambia un poco las reglas, porque es normal que cambien, tal como se plantea, porque es verdad que va teniendo pruebas distintas. Y sí que es verdad que estoy muy de acuerdo contigo, y es una de las cosas que más me gusta de Blue Lock, que te muestra eso. O sea, como te intentan potenciar el egoísmo, pero a través de ese egoísmo, también te están intentando potenciar el juego en equipo. Y que siempre, cuando sumes la, digamos, la potencia química esta, como le llaman en la serie, tal y cual. Reacción química, sí. La reacción química, de unos cuantos, o dependiendo con el que mejor tengas afinidad, en ese aspecto, en ese tipo de jugada, pues siempre vas a dar mucho más. Entonces, claro, te tienes que apoyar en la calidad también de los otros. Realmente lo que te está diciendo es eso, ¿sabes? Que claro, por ejemplo, en el caso de Blue Lock, Chiquiri, por ejemplo, es la velocidad. Entonces, sabiendo que ese personaje, sobre todo, es para que juegue de extremo, por supuestísimo, para que juegue en una banda, pues, sabiendo que puedes echar un varón en largo a la banda, porque la va a coger segurísimo con la velocidad que tiene, ya se puede enfrentar a quien quiera. Entonces, digamos, tú eso lo puedes aprovechar para mejorar tu jugada. Entonces, es la idea también de Blue Lock y a mí eso me gusta mucho porque eso es fútbol. Eso es fútbol de verdad. Es verdad que Blue Lock es muy espectacular, que es muy épico en todas, absolutamente, todas las jugadas. El fútbol no es así. Algunos partidos sí, otros, la gran mayoría no. Pero es verdad que está, digamos, envuelto en una forma shonen, para que me entendáis, de vendernos el fútbol y eso le hace que mucha gente piense que no es un fútbol realista. Y el hecho de que, bueno, que estáis medio encerrados ahí en unos, con unos, con unos porteros. La historia no es realista, porque no es realista la historia. Hombre, la historia no, pero yo me quiero centrar en el fútbol. En lo que es el fútbol como tal, está claro que sí, ¿sabes? Con los porteros, con holograma, pero que eso me encanta, me encanta. Son malísimos, no paran una. O sea, qué cabrones. Y supuestamente tienen ahí como de los mejores porteros, como Oliver Kahn y tal. No paran ni una, lío de puta. Joder. Pero es verdad eso, o sea, que la forma de enfocarlo, o sea, digamos, el trasfondo del fútbol es muy realista. Todo lo que engloba después y tal, no. Pero el fútbol, tal como se muestra si analizas el fútbol, cómo se tiene que jugar al fútbol, cómo puedes explotar lo mejor de ti en un partido de fútbol con los compañeros y tal y cómo puedes hacer que tu equipo sea mejor, todo eso es muy, pero muy, muy realista. Además, las características también de cada personaje es que son clavadas. Eso quería comentar. Yo quería comentar que destacan mucho diferentes aptitudes físicas, sobre todo, porque el fútbol ha sido un deporte tan físico, pues destacan diferentes. O sea, tú tienes la velocidad, tienes el regate, tienes la potencia, tienes el tiro, tienes el salto, tienes la aceleración, tienes el control, tienes el tiro al primer toque, tienes el desmarque, tienes, a lo mejor, eres algo bueno en todo, como le puede ocurrir a Ring. Sí, claro. Y claro, o sea, eso está, pero que muy bien, o sea, porque es que eso es así, o sea, todos, si hemos hecho del fútbol o en cualquier deporte, en cualquier aspecto de tu vida, tú tienes una, algo que se te da mejor, lo que te pongas a hacer, joder, pues a mí, cuando yo jugaba al fútbol, a mí lo que se me daba mejor era la fuerza y correr, pues aprovechaba eso, está claro. Y a esto lo enlazo con la buena idea del fútbol y que se devoren unos a otros porque se mantiene el juego en equipo pero en base a ser tú egoísta. Es decir, Isagi le da un pase largo a Chigiri. ¿Por qué? Porque sabe que va a llegar y si se la pone va a poder tirar al primer toque y marcar gol. ¿Por qué Chigiri corre? Porque si le da el pase a Isagi y se encuentra en una posición, sabe que va a ganar en velocidad y se puede quedar mano a mano con el portero. O sea, tú buscas el juego en equipo pero buscando tu egoísmo propio y eso inconscientemente se hace en el fútbol. ¿Por qué Benzema busca a Vinicius para que encare, se vaya a línea de fondo y la ponga? Porque ¿quién va a rematar? Benzema. Por eso le busca. ¿Por qué Benzema busca a Benzema para que se la dé? Porque sabe que ese pavo con el balón en los pies es clase que le va a poner un balón en el que él tiene opción de explotar su arma que es regatear. Y si regatea y le sale bien se puede plantar mano a mano. Y eso en Blue Lock lo aplican continuamente. Sobre todo ahora en la última gran prueba que acabamos de ver en el anime se aplica un montón y yo lo he disfrutado muchísimo. Sobre todo en el manga aunque bueno, ya hablaremos de eso que da para hablar. José Ramón, muy buenas a todos. Os escucho mientras hago la cena. Antes de que venga mi sargento de currar. Vale, José Ramón. Muy bien. Hazle que os hable que haré la cena a tu sargento. Directo, Zutoda. Dice, Sosotaku, ¿qué pasa, amigo Kirito? Esto es súper interesante el hecho de que se devuelven su concepto que me explotó la mente en cuanto a los Spokon. Pero es que en el fútbol eso ocurre normalmente. O sea... Claro, lo que pasa es que no se analiza de esa forma ni te salen piezas de la cabeza. Están jugando en equipo. Ay, qué bien juega en equipo, joe. Qué bien Xavi filtra para Iniesta cómo hace el cambio de ritmo. Iniesta se la da Messi. Messi se va de dos y marca gol. Joder, qué juego en equipo. No, Iniesta se mueve en esa posición porque sabe perfectamente que Xavi le puede dar un pase ahí. Se lo da Xavi. Y Iniesta controla su capacidad de ese cambio de ritmo que tenía el 1-2 que tenía magia pura. Se iba y podía filtrar un balón a Messi. Y Messi sabía que tenía que estar en ese momento porque le iba a llegar la bola. Y eso esa es la forma de devorarse aprovecharse del otro de las capacidades del otro que sobre todo defensivamente en blue lock también ocurre y eso mola un montón para hacerte con la bola. Aprovechamos la velocidad de presión de Chigiri hasta que le aguanten las piernas y los pulmones. ¿Pero por qué? Porque va a desconcertar. Normalmente cuando tú juegas un 4-4 es cada uno pillar a uno. Defensa es así. Claro, tú de repente cambias y dices tú a todos. Vamos a aprovechar tu velocidad, tu presión. Claro, el otro se desconcierta y se apuran. Intentan regatear. Intentan buscar una mayoría en alguna jugada. Se confían, pierden la bola. Está muy bien la forma en la que tiene de explicar esto. Y a mí, bueno, lo de devorarse es la calle. No sé qué opinas tú de esto, Miguel. Yo creo que estás aquí un poco conmigo. Sí, sí, hombre. Está claro. Otra jugada típica que hemos visto en el fútbol real que es esto es el desmarque de Jordi Alba con el pase de Messi por encima. O sea, es eso. O sea, Jordi Alba corre porque sabe que Messi se la va a poner donde se la tiene que poner y ya va a tener o una asistencia que eso le suma por supuestísimo a él o una ocasión de gol. Y es así. O sea, cuántas veces hemos visto que eso ha funcionado. Todo pesado, todo pesado, todo pesado. Sí, sí, todo pesado pero para luego. Diez años, diez años aguantándoles. Qué pesado. Sí, sí, sí. Pero es así. O sea, eso es como, hostia, qué bien se compenetran. Vale, pues en Blu-Log qué bien se devoran. Ya está. Sí, sí, pero es algo así. O sea, lo exageran mucho en caso de que se está devorando y claro, cuando ocurre esta reacción química o esta... que se devora el uno al otro se enfadan como, qué cabrón, me ha devorado, hijo de puta. Pero en verdad están jugando entre comillas en equipo. O sea, son jugadas para que eso se produzca. Y claro, eso está... Lo gracioso es que, por ejemplo, cuando Isagi devoraba a Baró o Baró y devoraba al otro tal como que no son conscientes de que le van a devorar. En este caso que hemos puesto de Xavi, ni esta mes y cuando jugaban tal sabían que se devoraban unos a otros, devoraban o en equipo o se complementan como ha dicho Miguel. Está claro. Está claro. Es que es así. Por eso digo que BlueLock es muy realista. Es verdad que la forma en la que tienen de enfocarlo, no, eso no. O sea, no te paras tampoco a analizar toda la jugada y con... Es verdad que no ralentiza, que lo hace de una forma que está realmente muy bien porque no ralentiza el ritmo del partido y mira que piensan y mira que analizan y mira que se ponen a hablar incluso en la jugada. Pero está muy bien. O sea, que está realmente muy bien y por supuestísimo a mí me gusta mucho más el manga que el anime pero mucho, mucho más. Pero es verdad que yo lo estoy disfrutando los dos pero porque la historia es buena porque a mí la historia me gusta y me gustan los personajes porque los personajes tienen muchísimo carisma y como hemos dicho cada uno con su característica. Los diseños están muy guapos. Los diseños que son brutales. O sea, el dibujo que tiene el manga es brutal pero brutal. En el anime han intentado mantener lo que es el diseño lo máximo posible. Sí, la esencia. Para mi gusto no lo consiguen del todo. La animación es otra cosa. El diseño de personajes incluso ya aflojea un pelín porque es que el dibujo del manga es muy muy bueno y los diseños que son brutales. A mí me recuerda tanto el estilo de dibujo como el diseño y tantísimos personajes y tanto con tanto carisma con características así como muy pronunciadas y muy llamativas y tal. Me recuerda a Bleach. Yo siempre lo he dicho que a mí Blue Lock en ese aspecto me recuerda muchísimo a Bleach de Tite Cubo. Tite Cubo a mí me encanta como dibuja y me recuerda un montón. Es que hay algunos personajes que si me dicen una viñeta que está sacada de Bleach me lo creo. O sea, pero total. Así que a mí visualmente ya me ha llamado muchísimo la atención Blue Lock y después cuando empecé a leerlo porque lógicamente yo empecé antes el manga que el anime me encantó. O sea, la idea me pareció una pasada, me pareció una ida de olla brutal pero me pareció muy divertida y muy acertada para arrancar un manga futbolístico para dar algo distinto también que no sea siempre nota que llega al colegio, al instituto, se meten en el equipo de fútbol. No, no. Es una cosa totalmente rompedora en ese aspecto aunque después digamos que la esencia del fútbol es la misma porque es un deporte de 11 contra 11 y uno tiene que marcar más goles que el otro. Es que no hay más. Pero es eso, o sea, que a mí la idea con la que arranca Blue Lock como manga me parece brutal, o sea, me parece buenísima y ya digo, el dibujo es que me parece una pasada, o sea, es brutal. La forma de narrar que tiene Nomura me encanta, el dibujo, es que el ritmo que le da me parece perfecto y tiene una fuerza brutalísima, o sea, tienes unas ilustraciones de páginas así completas o incluso de doble página en momentos en el que tienes que explotar eso, me parece brillante pero brillante, Bo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, creo que es un manga que tiene un dibujo exquisito de los mejores que he leído en los últimos tiempos, o sea, no sé, yo ahora mismo me viene a la cabeza, mangas que hayan salido no hace mucho y que tengan un dibujo brutal, no sé, se me viene a la cabeza rápido, te respondería Dandadani y Bluelock, o sea, yo respondería esos me saldrían y Bluelock por supuesto lo tiene. Creo que es un manga rápido de leer, que se lee rápido pero sin perderte nada, o sea, ni ellos te hacen perderte nada, o sea, los autores me refiero, o sea, no obvian nada que tú consideres, oye, pues aquí me deberían de haber hecho, no, tú ese sentimiento de me falta aquí algo no lo tienes, pero yo creo que se consume muy rápido, no sé que te quieras parar a admirar cada viñeta que puedes hacerlo porque es para ello. Respecto a los diseños de los personajes, mira, tengo aquí los 11 primeros tomos de Planeta, os enseño las portadas para que vayáis viendo, a ver si puedo quitar el anillo, espera, quito el anillo un momento, a mí las portadas me encantan, algunas me gustan más que otras, lógicamente, pero la forma. Que cumple unos requisitos Isagi de protagonista de Sony, talento pero no mucho, pero guarda un gran poder oculto, por decirlo así, y bueno, pues frustrado por su forma de entender el fútbol, porque sobre todo, esto es un poco spoiler aunque es el episodio 1, pero a mí me hace gracia porque yo pienso un poco así en el modo cómo se sintió Isagi y yo me hubiese sentido totalmente así porque pierden unas eliminatorias para ir al campeonato nacional y obviamente es muy triste para todos los jugadores, lloran y el entrenador no pasa nada, hemos jugado en equipo, ánimo tal y Isagi más que triste en ese momento en el que ocurre esta escena está apático como diciendo yo yo quería ganar a mí me la suda bastante el juego en equipo, él quería ganar obviamente si se puede combinar las dos por mucho mejor porque es más fácil ganar jugando en equipo está claro, pero él quería ganar y él a lo mejor si hubiese chupado esa bola pues podría haber marcado gol y luego pues cómo llega esa frustración en el camino a casa cuando está en bici que yo creo que es de las partes mejor animadas del anime porque está francamente bien animada esa parte con Isagi mirando al suelo llorando y tal ahí he de decir que está bastante bien y bueno os enseño un poquito los diseños vale este es Isagi este Bachira y ahora nos ponemos a hablar del anime de la diferencia del manga de los comentarios que vemos por uy mira aquí tengo marca páginas de Hiraya este Chigiri Unirami esa portada me encanta la portada de Chigiri es de las que más me gusta es que dime tú cómo no te vas a comprar esto tío es que está claro tío que es una polla contra polla personajazo como me gusta ves la representación de talento innato de se te da bien esto porque sí que ocurre en la vida hay gente que se le da bien alguna cosa y dices tú pero si no lo has hecho nunca y dices tú ya no sé que te puede hasta dar un poco de rabia es como hijo de puta llevo yo aquí 12 años peleándome como un cabrón para mejorar un 1% y vienes tú y haces los controles que quien te crees pues eso le ocurre un poco a Nagui total un poco no un poco no muchísimo además en principio ni le interesa el fútbol o sea ni le gusta el fútbol y eso es una cosa que me gusta mucho porque hay muchos futbolistas que yo eso cuando lo descubrí la primera vez cuando yo era un flipadísimo del fútbol que había futbolistas que no le gustaba el fútbol o sea que ni veían partidos y a mí me decepcionó bastante cuando me enteré que Batistuta que es de los mejores delanteros que yo he visto brutal brutal la definición que tenía Gabriel Omar Batistuta pues no le gustaba el fútbol o sea simplemente él sabía que se le daba bien y se dedicó a eso digo hijo de puta pero si tú eres un puto crack ¿cómo no te puede gustar el fútbol? pues efectivamente pues no no le gustaba no veía partidos no sabía o sea le preguntaban que cuál era su futbolista favorito no conocía prácticamente a nadie digo me cago en sus muertos o sea y la verdad que era un poquito de sesión pero es así o sea hay hay futbolistas a los que no le interesa el fútbol como tal simplemente lo ven como como eso como una forma de ganarse la vida punto ya está no al fin y al cabo es tu trabajo lo puede Gareth Bale pues sería buen ejemplo aquí en el caso concreto de Nagy obviamente te intentas ver que te puedes enamorar del fútbol claro claro Nagy es distinto por eso mismo porque él le va viendo eso como otra forma de ver y de entender el fútbol le va cogiendo el gusto también a jugar con otro tipo de compañeros y tal y eso está guay eso está muy bien tenemos aquí a Rin y Toshi también oh Rin es la polla es que Rin es súper completo o sea es el mejor es el mejor es el mejor además el tiro que tiene es la caña es verdad que da mucho coraje por el tipo de persona que es que yo creo que irá cambiando un poco sí porque bueno claro claro efectivamente porque a ver yo tengo que decir que solo me he leído hasta el tomo 10 tengo aquí el tomo 11 pero que todavía no me lo he podido leer porque bueno tuve un problema con el tomo 10 que me hizo ralentizarme en la lectura pero bueno ya 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 lo tengo ahí ya lo tengo ahí y es por donde voy o sea que es verdad que Marco y yo llevamos la lectura por la edición de Planeta que en Japón va por el tomo 23 creo o 24 sí vamos a avanzar todavía nos queda que hay gente que lo lee al día en Japón pero que eso que nosotros no sabemos tampoco las cosas que van a pasar a partir del tomo 11 ahí es donde estamos nosotros trabajando es correcto bueno aquí mi personaje favorito de de todo Blue Lock o rey o rey o rey o rey Cristiano Ronaldo es es básicamente además la portada del tomo 7 Baró es que es que está triclar está no pensado está clarísimo está clarísimo me gusta mucho este este protagonista o sea este personaje porque la verdad que si sintetizamos la fórmula de Blue Lock es el claro ejemplo de lo que están buscando quieren al más egoísta del mundo que solo quiera el Marcar Gol que tenga las cualidades para poder hacerlo por supuesto es una puta máquina es buenísimo y y con un carácter de pues duro fuerte pues es egoísta codicioso está guay me gusta mucho Baró además de que como se ha complementado con Isagi y tal me ha parecido que está bastante bien hilado y y bueno tiene tiene jugadas y paneles brutales Baró la verdad quería parar un momento en Baró porque es el que más me gusta además es verdad que tiene un tiro muy potente y muy certero o sea la definición que tiene Baró además un tiro de media distancia también o sea que le pega súper fuerte pero está basado su fútbol está basado en la fuerza física tal cual o sea en ser una atleta en ser una atleta completamente o sea de técnicas como tal pues no para eso tenemos a Bachira o tenemos a Nagi o incluso Isagi en algunos momentos o Rhin por supuestísimo porque es que Rhin es el más completo pero de fuerza física como tal lo que es el puro tanque es Baró o sea está claro Cristiano claro claro pero es lo que Cristiano obviamente sabía controlar la bola por supuesto pero sabemos o sea hay jugadas de Cristiano joven en United y los primeros años del Madrid que vacilaba a los defensas pero ¿por qué? porque sus cualidades físicas le permitían realizar esas acciones obviamente Cristiano sabía dominar la bola o sea hemos visto a Baró regatear pero ¿por qué regatea? porque tiene esa potencia esa habilidad esa capacidad física porque lleva al extremo el ser obviamente es posible que nos encontremos a algún futbolista que sea más fuerte que él o que sea más rápido que él o sea Chigiri es más rápido que Baró pero en cuanto a actitud física en cuanto a atleta Baró es el más completo porque es fuerte es rápido tiene potencia tiene disparo sabe aguantar de espaldas puede regatear gracias a estas habilidades que acabamos de comentar entonces pues es un es un pues un atleta completo en este caso incluso en fuerza física se encuentra con alguien que le vamos a mostrar ahora que incluso le puede llegar a superar o sea que le supera por momento porque es otro puto bicharraco aquí pasa que es verdad que de personalidad quizás sea de los que menos me gusta como personaje quizás sea para mí es de los más flojitos de Blue Lock no Baró no este es que no me el que siempre está como el yo tampoco me acuerdo como se llama el del aportado del tomo 10 correcto bueno este es Reo que es como el gran amigo y descubridor de Nagi el que le anima a jugar al fútbol este es como yo a mí me parece un Rini Tosi peor o sea me parece como Rini Tosi pero más malo creo que no creo que tiene muy buen pase y que creo que domina muy bien los conceptos del fútbol no destaca en nada que sepamos por ahora en nada absolutamente mucho pero si es verdad que domina todo el fútbol y eso es muy bueno pero claro tiene esa Rini Tosi que es mejor entonces es como las mismas características pero Rini a un nivel superior con mucha más calidad en todo sí bueno que Rini es la polla luego el señor Glam que no me acuerdo tampoco como se llama el señor Glam aquí le veis pues bueno este es sobre todo su gran capacidad también atlética de salto de remate si es verdad que no entiendo como es el número 2 la verdad no comprendo absolutamente nada porque si es verdad que tiene unas cualidades muy buenas lo domina se va a aprovechar de su físico porque tiene las extremidades muy largas entonces eso de hecho hace que en algunos momentos le gane la partida a Chigiri o a Nagi como diciendo hostia es que tiene las piernas más largas que yo o el salto también tiene un salto bastante potente sabe leer muy bien la jugada y es verdad que es un personaje quizás demasiado manga en ese aspecto o sea se sale ya un poco de lo que son características reales para darle un toque como un poquito más de fantasía con ese pelo extremadamente largo y tal pero bueno quizás para mí es otro de los personajes más flojitos también del maño a mí tampoco me apasiona este este futbolista este personaje luego tenemos el que has comentado Miguel un bicho un bicho físico porque es un bicho físico una potencia brutal es rápido es fuerte yo le definiría como un chaval de gimnasio que juega al fútbol o sea tiene unas cualidades de fuerza y explosividad tremendas y es el número 3 en teoría es el tercer mejor aunque bueno yo creo que eso no está tan tan bien definido aún pero si es verdad que en cuanto a personalidad y tal y forma de ser es un personaje que a mí la verdad es que no me gusta demasiado pero bueno es lo que hay este es el comentado de Miguel y luego la portada del tomo 11 tenemos a Don Ego además ese tomo incluye postales porque Planeta en algunos tomos ha incluido cositas aquí está lo tengo sin abrir el tomo 11 no me lo he leído porque como yo también lo tengo aquí sin abrir como he dicho estoy terminando el tomo 10 y si bueno no viene solo la postal esta de Izagi sino pone set de postales vamos además se ve que son varias así que esto que vamos a hacer unboxing un unboxing rápido solo porque ya que lo muestran porque bueno aquí ya podemos enlazar mierda llego tarde no quería perderme este directazo gramos de cocina pues de cocina no de mejor de cocina ojito eh mira todas las costales Izagi Bachira Chigiri que guapo y Kunigami y Nabi ah Nabi también ojito estos 5 si volan un montón y los fondos me encantan tío es lo mismo o sea que es el de esto pero cambian los colores y tal además a Bachira le ponen el amarillo que digamos es el que más los representa por esas mechas amarillas que tiene y tal eso a Chigiri el rojo por el pelo a Kunigami también el naranja por el pelo Kunigami es que me recuerda un montón es el que más me recuerda a un personaje de Bleach o sea es que podía ser el hermano de Ichigo Kurosaki pero total y me gusta mucho o sea ese personaje también me gusta mucho es otro personaje también otro delantero que es muy físico y además tiene un remate bastante potente el tiro lejano con la pierna izquierda es diríamos que Asensio pero con un físico portentoso y más guapo y más guapo que Asensio también pero a mí el que más me gusta es Chigiri y Bachira son los personajes que más me gustan yo de estos cinco Kunigami me gusta un montón es pelirrojo tal siento bastante empatía con él Chigiri me flipa no sabría decirte me gustan todos quizás Bachira un poco menos por el high con Bachira a mí a veces me pasa cuando no paran de hablar de Bachira y tal y pues a lo mejor pero me gusta me gusta mucho Bachira creo que tiene una historia suya personal muy muy chula creo que está bien desarrollado y bueno está chulo además ponen el número el 8 el 11 el 4 el 7 y el 50 es de las más dramáticas de los pasados más dramáticos es el de Bachira a mí es que claro yo sin saber nada de Blue Log o sea sabía que estaba petándolo mucho en Japón y tal cuando se edita el primer tomo aquí en España yo lo leo no sabía prácticamente casi nada de la historia y Bachira me encanta en la primera o sea en la primera actividad que tienen y tal o sea me encanta es que ahí me parece el mejor pero sin duda digo hostia que bueno además el diseño y tal me gustó un montón y digo ya está ya tengo personas favoritas pero es verdad que Chigiri cuando explica lo de la rodilla que además es algo muy habitual y que yo he estado jodido mucho es que además es otra cosa que muestran en Blue Log y es un tema que es real o sea te lesionas sí sí claro claro es así o sea yo tengo además una putada por ejemplo para Chigiri que se lesiona de rodilla una lesión de rodilla es una putada para todo el mundo pero es verdad que para un futbolista que lo que más explota es la velocidad es lo peor que le puede pasar pero lo peor entonces claro siempre estás con el riesgo y con el miedo de que te puedas lesionar en un sprint o en eso en un cambio de ritmo o en una en una carrera por la banda entonces claro es una putada para él porque siempre tiene que estar mentalmente frenando un poco y en el momento en el que se desata que hace la jugada esa y tal o sea yo estaba flipando leyendo el manga pero es que lo veía correr o sea yo además sonaba en mi cabeza ese boom de la explosividad de la velocidad por lo bien narrado por lo bien dibujado que está esa parte del manga o sea es que esa jugada yo lo flipé yo estaba y además me acuerdo que era súper tarde cuando yo me pongo a leer y tal por las noches creo que era cerca de la una de la madrugada yo tenía que que madrugar día siguiente digo me da igual o sea va a marcar Chigiri todo lo tengo que leer por mis cojones y yo lo flipé o sea muchísimo digo hostias y con la historia del tema de la elección y todo eso digo yo me ha marcado muchísimo me ha gustado mucho 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 me gusta muchísimo el personaje además le da mucha caña con el tema del del físico así como afeminado y tal como el de la princesa y eso pero él se lo toma se lo toma bien o sea le da un poco de coraje pero bueno tira para adelante me gusta la personalidad de Chigiri y para mí ya digo a mí es uno de los personas que más me gusta a mí Chigiri también me mola me mola un montón seguramente sea el segundo que más me gusta me gusta mucho Nagi porque es una puta máquina o sea yo cuando la primera vez que le vi sobre todo cuando te lo explican y tal dices madre mía como se le gana a este si este pavo o sea le mandas un ladrillo y te hace el mejor control del universo y yo pero vamos a ver claro es que lo primero que controla cronológicamente aunque en la serie no es un móvil o sea bueno no como la la play esta la suite eso es lo que controla el hijo de puta para que no se le caiga por las escaleras y yo pues vale entonces pues poco se puede se puede hacer para terminar del manga la edición en formato tan común de planeta creo que es bastante correcta en los 10 tomos yo no recuerdo encontrar ningún moaré destacable o algún fallo de maquetación en los que tengo yo no se me parece una edición muy correcta sencilla de leer una calidad muy buena o sea por supuesto pues no se me gusta más la edición de dragon quest de planeta pues si pues vale pues porque bueno es que son distintas claro pero para un formato tan cobón un manga así además me gusta mucho el canto de los que os lo enseño el canto también que forman ahí con los colores y tal queda muy chulo en la estantería además con los personajes y todo eso a mi me gusta o sea la recomiendo bastante o sea bueno la recomiendo un montón quiero decir el manga es que es una puta delicia es un elbun 10 en su género y lo que te quiere contar Blu lo que es un elbun 10 seguro es verdad que es una edición sencilla digamos porque es una edición tan cobón que tampoco tiene mucho más las portadas no tienen así un relieve ni tienen nada es igual que la edición japonesa pero si que es verdad que planeta como hemos comentado con el tema de las postales que hemos mostrado con el chiquichi este que has mostrado tú que está dedicado además exclusivamente a sus lectores españoles o sea a mi esos detalles me encantan es verdad que es una copia a mi me encanta o sea y el dibujo me parece brutal pero brutalísimo ¿sabes? Don Isagi o sea que te regalen eso costando el tomo lo mismo que si no lo trajese me parece todo un detalle por parte de la editorial y yo es verdad que tampoco le he visto ningún fallo bueno uno gordo en el tomo 10 pero porque me tocó la chica me cago en sus muertos y es que había algunas páginas repetidas pero bueno ya me lo cambiaron y ya nada ya venía bien el tomo y es que estas cosas pasan o sea no es que la edición esté mal sino que por fallo de imprenta porque eso es así los duendes de imprenta como se le suele llamar pues a veces algún tomo o alguna tirada pequeñita pues a veces viene mal pero bueno normalmente es que esto quiero hacer un poquito de hincapié porque a veces me lo habéis puesto por Twitter mira mira la edición mala de no sé qué porque a lo mejor me lo pusiste ya hace no mucho con el número 2 de Dragon Quest porque en las páginas a color bitono no encajaba perfectamente con el dibujo el color mira que mierda edición de Planeta no cojones eso es ese tomo en concreto o esa partida mínima en concreto pero que si lo cambias te dan uno y está bien porque de hecho yo lo comprobé el mío el tomo 2 de Dragon Quest y estaba bien es que es así o sea no es que la edición sea mala sino que en una tirada de no sé cuánto puede tener Dragon Quest pero puede estar cerca de los 10.000 15.000 tomos o porle que salga una tirada de 200 tomos mal es normal porque a veces las máquinas fañan al imprimir las páginas y no se puede revisar tomo a tomo pues bueno pues en el tomo 10 de Blue Lock me pasó también y bueno pues me lo han cambiado y ya está o sea no pasa absolutamente nada porque editado bien está editado bien ¿vale? que no es que haya sido un fallo general y traducción y corrección y tal no hay nada a mí no hay nada que me haya chirreado además sobre todo pues Miguel y yo o cualquier aficionado que domine bastante la jerga futbolística yo no no recuerdo nada que haya dicho que es esto no bueno si hay un fallo hay un fallo a ver qué nos dice además además hay un fallo gordo importante porque Isagi en un momento creo que era el tomo 8 o tomo 9 que dice no sé qué para llegar a ser el mejor portero del mundo y eso está así impreso sí 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 ¿en cuál? ¿qué tomo es? ¿sabes? pues diría que creo que el 9 creo que el 9 tío y yo cuando lo leí digo hostia no puede ser tío o sea ¿y cómo es? ¿cómo es? ¿dónde es? era además una espérate voy a intentar a ver si lo puedo porque lo tengo por aquí los tomos precisamente menos el 10 que lo tengo arriba que es el que estoy leyendo espérate a ver creo que era en el 9 tío nos pregunta mira 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 qué viñeta mira qué ilustración a doble página tío es que oh tío tío vaya es una locura es una locura el manga es una locura y ahora bueno ya nos metemos a compararlo con el anime y hablar del anime por supuesto Fidel para alguien que le gusta el Spokong pero no le apasiona demasiado el fútbol el desarrollo de personaje calidad narrativa y tiempo y tempo narrativo compensa el tema para los no amantes de fútbol es el manga perfecto para lo que estás diciendo o sea porque no es necesario que te guste el fútbol para que lo disfrutes de hecho a Alba no le gusta el fútbol y ha visto el anime y el anime tiene grandes carencias y le ha gustado le ha parecido entretenido y yo he recibido bastantes comentarios de joe pues no me gustaba el fútbol o el fútbol no me interesaba nada pero joe el manga está muy guapo o sea porque es verdad que respetan muchas cosas del fútbol y si te gusta el fútbol tienes tienes ese plus a la hora de disfrutar la obra pero no es nada trascendente que te apasione el fútbol o sea es un sonen de peleas con una pelota por medio efectivamente lo podríamos resumir así muy sintetizado por supuesto pero vamos yo creo que es el perfecto o sea si te ocurre por ejemplo el mismo caso pero que decirte boxeo o baloncesto pues no no te veas slam dunk o hay men o hipo porque hablan de eso o sea sobre todo a lo mejor te gusta el dibujo y tal pero bueno si no te apasiona mucho el boxeo pues quizás ajime no hipo no es tu manga aunque bueno yo lo recomiendo siempre aunque no te guste porque te va a acabar gustando pero blue lock no es necesario o sea tú cuando termines blue lock a lo mejor te sigue interesando de la misma manera el fútbol pero el manga te va a gustar y para mí el gran punto de blue lock aparte del argumento y tal que tiene es que el dibujo es espectacular o sea es una puta pasada es una barbaridad o sea es que es muy bueno o sea no sé yo tengo mangas en los que el dibujo me apasiona me flipa normalmente suelo leer las grandes obras que me gustan suelen tener un dibujo muy chulo no sé Berser que miura hace un trabajo brutal One Punch Man pues bueno ya conocemos a a Murata que es prácticamente el dios en la tierra blue lock está al nivel o sea está a ese nivel es un nivel de dibujo de arte que flipas pero que flipas o sea yo sé que Miguel está porque lo hemos hablado mil veces de como tío pero es que lo de blue lock no tiene ningún puto sentido pero ninguno o sea y mira que estamos leyendo mangas muy buenos que últimamente el nivel es altísimo de hecho lo comentamos hace no mucho Miguel y yo que le dije tío pero que pasa aquí que todo el mundo dibuja ahora que dices tú que es esto que es esta locura y es que es así entonces yo lo recomiendo mucho para la pregunta que ha hecho que ha hecho Fidel por ejemplo blue lock puede ser cualquier deporte pero así tal cual o sea en vez de de fútbol estamos hablando de de balonmano o de baloncesto incluso de voleibol y tal y puede ser perfectamente sabe que que da igual simplemente tienen que pasar una serie de pruebas con una pelota de fútbol en este caso de fútbol pero es verdad que si te gusta el fútbol y conoces el fútbol lo disfrutas mucho más porque ves muchas cosas que a ti te gustan del deporte que están reflejadas están reflejadas perfectamente pero que está digamos envuelto en lo que comentábamos antes ese halo de manga shonen de superar pruebas de autosuperarse de basarte en los compañeros para seguir avanzando y tal que está súper bien y la tensión que tiene eso es brutal eso es brutal sí que es verdad que en ese aspecto por ejemplo a Oashi sí es mucho más fútbol exacto a mí me dices me apetece leer un manga pero no me apasiona mucho el fútbol ¿qué me recomiendas a Oashi o Blue Lock? mil veces te recomendaré antes Blue Lock ahora bien me dices me gusta el fútbol mucho quiero ver una obra que hable de fútbol que se centre 100% o 95% en el fútbol que sea su núcleo central el fútbol te recomendaría Oashi sí sí total pero tenemos en la comparación con Kuroko y Slandan también similar aunque bueno yo creo que Kuroko respeta también muchos valores del baloncesto pero es mucho más espectacular pero si tú me dices yo quiero leer un manga de baloncesto con un desarrollo de personajes brutal que se centra en el baloncesto en el juego en las habilidades de cada jugador la definición de pivot alero escolta base o me apetece un anime de baloncesto pero que me lo pase super bien que sea espectacular que pues el primera opción yo te diría Slandan para un baloncesto mucho más real más serio una narrativa superior pero si te lo quieres pasar de puta madre y que sin ser secundario porque no lo es pero lo que mola es la espectacularidad de ese anime te recomendaría antes Kuroko pues yo creo que es un ejemplo un ejemplo igual sí mira estaba aquí mirando no he encontrado la imagen esta que te he dicho de Isaac y lo de portero pero mira tengo aquí algunas ilustraciones que he ido mirando tío esta de Barrow tío o sea así con cuando sale pero además con esa eso es como espíritus digamos un poco que no es así tal cual pero es como lo que le pesa a él un poco para seguir avanzando tío me parece brutalísimo tío o este control de Nagi o sea es que lo de Nagi a Nagi me flipa mucho o sea a Nagi me doy cuenta de que me gusta más de lo que pensaba a Nagi es que me las voces las poses y eso que tiene en algunos momentos sobre todo en los controles es brutal y este de Chigiri tío me encanta o sea además ese mirad el dibujo tío es que es una locura es que es una locura pero es que cuál es la la imagen será en el 9 yo creo en el 10 el control de Chigiri y además ese primer plano de él o sea es que el dibujo tío es una puta pasada puede que sea en el 10 puede que sea en el 10 al principio del tomo o algo tío yo digo el de que hubo una gran comparación sí aquí está era en el 10 es que esto es una locura esto es una jodida la fuerza que tiene esa viñeta tío es que el manga no lo tiene o sea que el anime y ya si quieres eso es el anime y ya si quieres nos podemos meter un poco a comparar manga con anime que la gente está muy flipada con el anime a la gente le encanta Blue Lock cuando ve el anime hostia pero es que el anime es buenísimo y tal no sé qué me encanta que si no sé qué digo por léete el manga porque si te gusta el anime te va a gustar el manga digo te va a gustar mucho más hostia pero es que el anime está muy bien digo sí el anime está muy bien porque la historia y los personajes están muy bien pero eso realmente no es mérito del anime eso es mérito de la historia original que es el manga después tenemos que analizar el anime como diseño de personaje y como animación diseño de personaje respeta bastante lo que es el dibujo de Nomura es que me parece una pasada pero es que es muy complicado o sea es muy complicado llegar al nivel de dibujo que tiene Nomura esto yo lo he explicado también y lo he comentado en muchos directos que hay ciertos autores que es muy complicado o sea el estilo de Inoue es complicadísimo plasmarlo en un anime el estilo de Urasawa también el estilo de Samura el de la espada del inmortal también y en este caso el estilo de Yusuke Nomura también porque es muy 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 bueno pero bueno podía ser mejor la verdad la calidad de dibujo del anime podía ser un poco mejor y la animación podía ser bastante mejor la animación es mala sobre todo sobre todo en ciertos aspectos es que en algunos momentos en la gran mayoría del capítulo si te pones a analizar en el capítulo no hay animación no la hay vale son imágenes estáticas que se mueven un poco y tal o mueven una parte de la ilustración y está carente de animación como tal y también aparte que esto en los últimos capítulos se ve más exagerado todavía en algunos momentos en que la cámara digamos se aleja un poco que tiene un plano general y tal que salen corriendo futbolistas que está hecho en CGI de verdad o sea es que Blue Lock no merece eso sinceramente no lo merece pero es lo que dice Miguel no lo merece porque es una obra que tiene muchísimo talento en lo argumental y en lo artístico y tú tienes que plasmarlo de una manera obviamente acaba de decir Miguel que es muy difícil casi imposible ni siquiera igualarlo si es verdad que el diseño de personaje bueno es bastante aceptable yo diría que el manga es bastante superior pero es aceptable o sea no puedes decir que es malo dices no bueno está bien no está mal no está mal es una cosa que dices tú bueno venga vale pero la animación la animación es mala o sea a mí los capítulos del anime que más me han gustado de Blue Lock son los que no juegan al fútbol los que tienen el desarrollo de Bachira los que tienen el desarrollo de Barou los que tienen que te explican la diferente prueba y se reanaliza tal a mí eso son los que más me han gustado porque pones animarte lo que es el fútbol el partido y a mí me daba vergüenza verlo o sea y además a veces paraba el anime y le decía Alba me estoy enfadando porque claro yo ya lo he leído yo ya lo he leído y tengo la original como referencia y digo me estoy enfadando porque uno no es así como lo están haciendo exactamente y esto que si es así como lo están haciendo está mal entonces a mí me enfadaba he leído un montón de comentarios pues a mí me encanta la animación pues enhorabuena te gusta una mierda no pasa nada o sea para gustos colores pero es indefendible tampoco eso y es indefendible que otra cosa volvemos a lo mismo el anime me ha gustado sí lo he disfrutado pero uno de los puntos que menos han han implicado a que me guste es la animación me ha gustado uno porque tenía la referencia del manga y quería verlo dos el diseño de personajes no está mal es adaptable y me gusta y tres el argumento la historia la trama el desarrollo lo que te quieren mostrar al ser Battle Royale Sonen que ya es lo que hemos dicho es un Sonen con un balón por medio pues eso llama un montón la atención y yo el anime que lo he disfrutado lo he visto todos los sábados o domingos porque no sé había días que lo veía el sábado otros días el domingo todos no me lo he saltado ninguna vez toda la semana semana a semana me veía My Hero Academia y Blue Lock siempre y lo he disfrutado muchísimo pero claro un ejemplo claro de mi situación veía My Hero Academia y Blue Lock ya le gustaría Blue Lock My Hero Academia ya le gustaría y no soy el mayor fan de My Hero Academia y los que me conocéis lo sabéis ya le gustaría y como trama y tal me atrae más Blue Lock que My Hero Academia entonces a mí Blue Lock en general me encanta me gusta muchísimo de verdad que sí pero es verdad que el anime me da un poco de goraje a mí me ha decepcionado lo disfruto a mí más que decepcionado me da pena porque creo que Blue Lock si tuviera una animación como se merece podría ser un pepinazo pero gordísimo y mira que lo está haciendo que a la gente le está gustando mucho está haciendo un éxito tremendo pero si tuviera una animación A1 Pictures en su Prime digamos Bones un mapa con la calidad de Jujutsu Kaisen por ejemplo eso es pedir mucho ya pero le pegaría un montón porque digamos el de eso que le sale cuando Isagi se enfada o lo que sea que le sale ese rollo así que parece como una especie de espíritu y tal eso lo tiene mucho Jujutsu Kaisen con las técnicas y tal cuando lo hacen los personajes y todo eso y le pegaría un montón y eso está súper bien animado por mapa es que Jujutsu Kaisen tiene una animación espectacular si no existiese Kimetsu seguramente top 1 de la actualidad pero eso tío es que Blue Log se merece una animación así igual que Awashi Awashi se merece una animación mejor pero es que es así pero mira comenta Cristian a mí el anime me ha gustado mucho correcto a mí también me ha gustado mucho no pero me ha gustado lo he disfrutado salvo el CGI lo demás está muy bien no el CGI es malo la animación es mala y el diseño de personajes es aceptable está guapa en las escenas estáticas en las que sale un plano de Isagi en el que se le pone la nubecita esa de color verde y el aura verde y tal si está guapo toma a ver es una imagen estática con música de fondo y le pones colorines que destacan un montón claro que está guapo pero eso no es animación animación es que Isagi le da un pase a Varou y dices tú se le va a salir la pierna ¿qué hace? eso es animación o sea que a mí me pongas un plano y que esté guapo correcto por eso digo que los capítulos que más me han gustado a mí del anime son esos los que no requerían una animación excesa lo que eran planos más cortos más estáticos en los que se centraban más en las caras de los personajes esos a mí los que me han el capítulo el antepenúltimo capítulo es mi capítulo favorito de Blue Lock porque no juegan al fútbol hablan y es mi favorito porque no me chirrió la animación me pareció una animación bien lo disfruté porque no necesitaba una animación y a ver qué dicen por aquí por favor no le demos más trabajo a Mapa Bones ha hecho un gran trabajo con la sexta temporada de My Hero correcto si me acuerdo y los seiyu regulares también el doblaje inglés da vergüencita ajena bueno yo no lo he disfrutado en en mi doblaje cuando hablan en inglés creo que te refieres cuando a veces hablan y te refieres a eso bueno no tampoco me ha chirriado demasiado eso no si es eso no o sea pronunciar el inglés como se pronuncia en Japón si cuando vienen los cinco los cinco tops si al final si si es verdad que llamaba un ahora que lo dices y recuerdo alguna si es verdad cuando habla el español y tal y el Leonardo Leonardo tío que mal es Ramón como que Leonardo tío yo es que estaba flipando pero bueno esas son cosas que me hicieron un poco de gracia si es verdad que el inglés a lo mejor ahora que lo dices no estaba tan 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 finete es verdad es verdad pero bueno a ver es que lo que hay o sea tampoco es como si me ponen a mi voy a dar vergüenza que no podría haber sido peor que el español dijera olé o cosas así si hubiese eso hubiese sido muy bestia hubiese sido muy bestia y bueno volvemos al anime la animación recalcamos que se merece una animación mejor está anunciada ya segunda temporada y película y ojito a eso ojito a eso película que será el spin-off de Nagi precisamente es que gusta mucho Nagi yo creo que eso acabará editándose aquí en España yo creo que está vendiendo bastante bien Blue Log y no me extrañaría que incluso este fin de semana a lo mejor en el salón del cómic de Barcelona Planeta lo anunciase como una de las nuevas licencias que pena no ir ya me jode un montón el otro día me lo preguntaron bueno cuando hicimos la raid a Mangasi y otras viñetas lo preguntó Laura y Kevin que si vamos a ir porque ellos van y saben que van a anunciar cosas y bueno pues a mí me encantaría pero bueno no se puede tío no se puede con todo no se puede si fuese millonario pues estaba en Barcelona pero estaba ya desde hoy no se puede no se puede lo que hay mala suerte yo confío en que mejore en que mejore la animación de Blue Log porque creo que se lo merece y igual que no lo he dicho mil veces que hatear por hatear es muy troll muy troll o sea me parece pero idolatrar por idolatrar o que todo te parezca absolutamente majestuoso tampoco o sea no 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 tampoco o sea existe el gris y mira que yo soy en muchos aspectos muy blanco negro pero pero por ese mismo motivo sé que existe el gris el manga es una auténtica locura es un nuevo un 10 de verdad o sea es un nuevo un 10 o sea si yo te hubiese que recomendar dentro de dentro de la historia que nos muestra y de la forma en la que nos muestra sí pero sí o sea pero es que sin ningún tipo de duda claro no lo puedes comparar con un Vinla Saga o un Vagabond o un Akira de Katsuhiro Tomo no pero siendo el tipo de historia que es y es un shonen puro y duro vale con un balón de fútbol de por medio siendo eso está súper bien o sea es que te da todo lo que te tiene que dar y más por el tipo de dibujo que tienes por la forma de contártelo por el carisma enorme que tienen todos absolutamente todos los personajes o sea todo lo que te tiene que dar extra te lo da a tope y dentro de la historia está muy bien contada es muy épica además evoluciona bien o sea te lo da todo dentro de eso la tensión e intriga porque o sea no sé a mí me ocurre yo estoy en mente me pongo la situación de si pierdo dejo de jugar al fútbol o sea me pongo la situación de cualquiera es mi sueño es ser futbolista o sea mi sueño más interno de mi foro más interno fuero ¿no? foro más interno es ser futbolista y si palmo no puedo ser futbolista o sea imaginaos que tenéis un sueño muy muy fuerte y que pierdes y te vas a tomar por culo ojo ¿eh? o sea yo eso lo tengo en mente leyendo Blue Lock siempre y y lo paso mal ¿eh? a veces y sí porque tú hostia está claro que va a ganar esta gente porque no queda más cojones cuando te dice tú y yo o palmas ¿sabes? o sigue o te vas a tu casa y dice tú pero es que me da pena los que se van es que yo lo he pasado muy mal con uno yo lo he pasado muy mal con uno que palma muy muy mal no sé si tú has llegado ¿vas al día en el anime Miguel? no en el anime es que no quiero ver ir más adelantado en el anime que en el manga pues vale tú no lo sabes y me faltan dos capítulos tú no lo sabes vale pues diré obviamente pues hay gente que se elimina está claro pero no no te diré no te diré nada pero por ejemplo el primero que se elimina en toda la serie el primero a mí me da pena tío y de hecho yo pensaba que ese personaje iba a ser bastante importante que a lo mejor después aparece vale que no yo es que lo que creo es que el Blue Lock va a ser el inicio de Blue Lock es decir va a ser el inicio de la historia yo también lo creo yo también lo creo o sea yo creo que va a ser un es poco largo en la que la van a van a desarrollar siendo profesionales de fútbol y jugando claro claro o sea y eso estaría pero muy guapo si se hace bien porque ahí ya se podría poner a un nivel de fútbol como fútbol que ahí ya respondo a Fidel a su pregunta de si no me gusta el fútbol lo podría ver o si lo desarrollan de esa manera pues quizás si te tiene que gustar el fútbol para disfrutarlo como hay que disfrutarlo hasta lo que hemos leído no es necesario que te guste el fútbol sí pero es verdad que aunque se centre más en el fútbol en sí después que puede ser o no no lo sabemos yo creo que sí que va a ir un poco los tiros por ahí de todas formas tiene una forma de contar las cosas que lo hace como muy manga como que no tiene por qué gustarte el fútbol es un poco como lo que hace Nowe también con el baloncesto porque a mí cuando me preguntan ¿y a ti el baloncesto te gusta? digo a mí el del Landau el de los partidos del Landau es el baloncesto que a mí me gusta yo por ejemplo soy un enfermo del baloncesto me gusta también un montón Miguel lo sabe además le demostré con un par de tirillos que no se me daba del todo mal jugar y claro yo lo vivo he vivido mucho mi gran ídolo de mi vida es Kobe Bryant por encima de Ronaldinho por ejemplo y claro es un punto a favor yo veo Slanda no veo Kuroko y claro yo amo el baloncesto entonces claro sí sí es como pero yo tengo suerte y a Miguel también le pasa y que aunque te guste más un deporte o otro el fútbol en este caso es el que más nos gustan los dos porque para mí el fútbol está por encima de cualquier otro deporte objetivamente y personalmente si es verdad que tenemos la suerte de que nos gusta el deporte entonces claro nos ponen seguramente carrera de canicas narradas por Ibai y nos gustaría que flipas seguramente hay toépicas la naranja ganando a la verde seguramente no lo pasaríamos también bien pero tengo ganas del Spokun este de Kuchi de Fórmula 4 luego de Japón que va a salir yo tengo bastante ganas de ver Alonso mañana jueves eso quiere decir que queda menos para el domingo chicos claro es que por ejemplo a mí ya que estamos hablando de Spokun y tal es verdad que bueno a mí el deporte que más me gusta además una de mis pasiones es el fútbol lo he practicado desde chico de hecho mañana juego otra vez y me empapo de partido de fútbol o sea yo he visto de todo prácticamente me encanta me encanta el fútbol sabe de fútbol y se ducha es un otaku raro 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 sí 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 pero sí que es verdad que los japoneses tienen una capacidad innata para hacer de cualquier deporte o cualquier disciplina de lo que sea algo interesante y yo lo he flipado mucho con mangas y animes de béisbol por ejemplo o de boxeo con Hajime no Hippo o sea yo cuando leía Hajime no Hippo era el más flipado del boxeo es verdad que a mí el boxeo también me gusta sobre todo cuando lo hacen de forma ficticia por ejemplo la saga de Rocky que me encanta o la película de Creed que la verdad que me gusta Rocky es épica al máximo pero la primera sí sí a mejor película pero que está muy bien hecha o sea la gente dice ha ganado Rocky que hay como mucha mofa con Silvestre Stallone y yo me cago en tu madre además tiene un meritazo brutal pero es buenísima y a ver tiene de toda la saga tiene malas está claro la hace un mojón como un piano de grandes pero sí sí y varias veces que me la he visto mira que es mala tío es que la echaban siempre en la sexta tío yo la veía siempre en la sexta esa película siempre que he visto esa película la he visto en la sexta y la he visto un montón de veces porque claro yo pone Rocky tu padre habrá que verla está claro está claro no sé si en esa creo que no en esa no ese es en la seis que la seis también en la seis tiene uno de los mejores discursos padre-hijo en la seis en la seis que he visto yo en cine bueno la seis a mí me sorprendió bastante gratamente de verdad yo pensaba que iba a ser una mojona muy gorda y me gustó muchísimo tío a mí la que es Rocky Balboa en verdad que no es Rocky 6 esa es Rocky Balboa esa a mí me gustó muchísimo pero ya te digo o sea que yo por ejemplo cuando cuando leo Hajime no Ippo o sea los combates es que están muy bien o sea es que ya digo yo es de lo mejor que he leído es que Ippo está muy bien o sea si está bien contado está claro que entras de lleno en el deporte a los que nos gusta el deporte y tal y sea el deporte que sea como está tan bien contado y tiene buen dibujo y la forma de narrar y tal o sea entras de cabeza pero de cabeza yo por ejemplo Daya Noei lo flipé muchísimo con el anime y mira que el anime también tiene carencias y tal y estamos hablando de béisbol que es un deporte que puede llegar a ser muy aburrido pero muy aburrido porque es muy lento pero es verdad que Daya Noei está muy guapo y los personajes que tiene son muy chulos pero ya te digo o sea que si encima en un manga buen bien dibujado con unos personajes brutales y tal estás centrado en el fútbol hostia es que como se dice ahora me lo meto por el culo pero además de tres en tres y puede ser los tomos está claro está claro o sea que es brutal y ahora mismo estamos teniendo muchísima suerte porque estamos disfrutando enormemente con Blue Lock que es que yo lo flipo o sea yo cojo un tomo de Blue Lock digo voy a disfrutar pero así digo voy y además se me tiene que cambiar hasta la cara de verdad yo no me la veo pero se me tiene que cambiar hasta la cara yo lo siento igual sí sí es eso es venga voy a disfrutar tío y con Awashi igual o sea sé que es verdad que con Awashi me lo estoy empapando de una forma distinta a la del resto a la del resto de humanos porque soy el que revisa pero tío hostia el dibujo que tiene Awashi la forma de tratar el fútbol que tiene Awashi los personajes como están hechos tío o sea es que es brutal tío brutal buenísimo también Awashi distinto ¿vale? distinto pero a un nivel muy alto y el manga también es muchísimo mejor que el anime pero mucho mejor de verdad he leído los dos primeros en el que te ponían en el pack de iniciación de norma y bueno es un espectáculo de hecho mira aprovecho Miguel a leer el chat porque hay una pregunta que han hecho sobre Blue Lock y Awashi supongo que te imaginas cuál es la peli se sabe si en Japón saldrá en el cine ¿molaría ir a cine a ver Blue Lock? por ahora creo que no hay conformación de que vaya a salir en cines aunque entiendo que en Japón sí sí hombre en Japón seguro porque además cuando lo anuncian como película está claro que va para cines del tirón además van a aprovechar la tendencia que hay ahora de todas las franquicias de estrenar una película en cines porque sabe que hace un dinero brutal y yo espero que aquí en España también o sea Blue Lock es de Awashi de Crunchyroll entonces yo espero que Crunchyroll la estrene en cines pero así te lo digo o sea es verdad que la animación espero que sea mejor pero puede estar muy guapo ver a Bachira a Chigiri a Nagi o sea en pantalla grande o sea que sí que sí que a mí me sale o Ray Barow o así como sale y yo bueno bueno bájate los pantalones que voy corriendo chaval que voy para allá que voy para allá que voy para allá el tirón hombre pregunta Cristian por el salón del cómic ¿ahí va a haber nuevas licencias de selecta Crunchyroll? no tengo ni idea no tengo ni idea tío yo creo que sí yo creo que sí no sé las charlas de presentación de editoriales cómo está estoy poco puesto con el salón del cómic como no voy pues entended pues que lo he dejado sí pero yo lo quiero mirar esto porque quiero estar pendiente o sea yo lo cubriré obviamente pero desde aquí claro pero yo quiero mirar a ver si los compañeros de ramen lo emiten en directo que espero y supongo que sí y entonces estaré pero a través de los ojos y cámaras de ramen parados me jode enormemente no está físicamente de hecho yo he estado muchos años en el salón del cómic de Barcelona muchísimos de hecho un año fue Gonagai el autor de Mazinger Z al salón del cómic no fue al salón del manga fue al salón del cómic o sea ojito a esto y la firma y foto con Gonagai la tengo yo del salón del cómic de Barcelona o sea que yo he ido mucho muchos años al salón del cómic de Barcelona es verdad que el del manga no me lo pierdo ninguno y me jode enormemente este año no ir al salón del cómic de Barcelona pero de verdad muchísimo me jode muchísimo pero bueno es lo que decimos que no se puede no se puede estar en todo nos pregunta Hinokami Blue Lock o Aohashi pues mira yo me voy a mojar a muerte y voy a dar los datos por los que me mojo en el anime elijo Aohashi porque aunque la animación no tampoco es espectacular joder la cámara que hace ahora me parece mejor la animación que la de Blue Lock es que la de Blue Lock me puso de mala hostia es que no me gusta nada entonces en el anime me quedo con Aohashi en el manga me quedo con Blue Lock ¿por qué? diría que me gusta más el dibujo de Blue Lock me parece más espectacular que el de Aohashi aunque el de Aohashi es muy muy bueno tiene un nivel altísimo también pero es que he leído más de Blue Lock que de Aohashi entonces sería un poco cínico por mi parte bajo mi punto de vista decir Aohashi cuando me he leído dos tomos de Aohashi y de Blue Lock me he leído diez ahora bien la obra general la idea de fútbol y de lo que nos quieren mostrar yo me quedo con Aohashi esa sería mis yo me mojo así mis grandes apuestas claro es que para mí en parte es injusto compararlo y mira lo que estoy diciendo porque son dos mangas de fútbol pero es que el enfoque es muy distinto de verdad es que es muy distinto entonces yo me quedo con los dos de verdad y no es por no querer mojarme ni nada es que claro es que Aohashi me da unas cosas que me encantan me gustan muchísimo y Blue Lock me da otras o sea Aohashi digamos es un poco más denso en el aspecto y en el apartado en el que como te explican el fútbol pero tal cual o sea es que es es que Aohashi a nivel de fútbol es es de verdad no he leído más mangas de fútbol pero tengo la impresión de que Aohashi va a ser como Slandank al baloncesto o en esa representación del deporte o Hajime Noipo al boxeo a algo a ese nivel a un nivel de voy a hablar de fútbol y van a hablar de fútbol es que es muy enciclopedia del fútbol de verdad y de la evolución de un futbolista que quiere ser profesional desde la base hasta es que es así es que yo me acuerdo de así es que es así la vida es así hermanos y es que te muestran como tienes que evolucionar pero tal cual y más con las características que tiene ese personaje es que me parece brutal que él no quiere hacerlo de esa forma pero es que tienes que hacerlo de esa forma para evolucionar es que es así yo he visto muchísimo fútbol y sé cómo es de verdad o sea que es así y he jugado muchísimo a juegos de fútbol y he jugado mucho al fútbol y me he visto millones y millones de partidos de fútbol y no estoy exagerando para nada y es así y está súper bien mostrado de verdad es súper realista en ese aspecto y también te da cada personaje con una característica distinta porque además hay de todo hay defensa hay portero hay mediocampista hay delantero centro hay extremos o sea laterales propios puro y duro o sea y está muy bien reflejado y además hay algunos que son muy cabrones también o sea está muy bien o sea la relación de los personajes está súper súper bien la evolución que tiene es muy muy buena ya digo yo me empapo todos los tomos de Awashi pero bien empapado me da un suporte que tardo dos horas y pico y leo cada tomo de Awashi y me encanta o sea la forma de reflejar el fútbol es súper realista súper correcta y acertada es así tal cual no hay más de verdad o sea no hay nada exagerado nada absolutamente nada es así y me gusta muchísimo ya el dibujo que tiene Frutal o sea el dibujo que tiene Awashi es maravilloso a mí el ejemplo yo siempre lo digo cada vez que hablo Awashi el ejemplo de yo delantero no mira tú lateral no no tú me hago del lateral izquierdo churra me siento súper identificado porque me pasó a mí con 11 años tío yo venía de jugar estaba jugando de extremo segundo punta cambiamos de entrenador porque íbamos último y vino un entrenador nuevo y yo tenía 11 o 12 años y me dijo ¿de qué juegas? y yo media punta es lo que más me gusta defensa central con el número 4 y con el brazalete de capitán a él me quedé de central y luego pues si es verdad que me reconvertí en el campista defensivo un tiempo y al final mi posición era lateral derecho porque aprovechaba mi velocidad entonces doblaba bien la banda y tal pero 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 claro yo era a marcar goles hombre y sigue Tomasito que lo que quiere es marcar goles ser importante marcando goles tú eres alto eres fuerte eres contundente tienes buena salida de balón tú vas a cuar de central y yo y eso pasa y por eso a mí así tan o yo o sea así tan o yo a Awashi me 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 puto flipa me puto flipa que más dice es muy bueno y ya digo yo para terminar un poco con la pregunta de Hinokami yo me quedo con los dos por eso o sea porque es que ya digo es injusto la comparativa por eso mismo o sea entiendo la comparativa lógicamente además han salido prácticamente a la vez sobre todo en el anime y bueno pero pero de verdad yo es que recomendaría los dos porque te vas a encontrar con dos series muy distintas aunque sean las dos de fútbol son dos series muy distintas de verdad o sea y son las dos series muy 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 disfrutables y muy buenas en dibujo muy buenas en los personajes muy buenas en la forma de narrarlo y las dos en su base son muy realistas lo que pasa es Blue Lock digamos está comentado y mostrado de una forma más fantasiosa y Awashi es muy realista siempre siempre o sea no hay ninguna jugada que diga tú esto es imposible tal y cual quizás como te muestra un poco la característica principal que tiene y sobre todo el talento innato que tiene pero eso es para hacerte ver su talento te lo tiene que representar de alguna manera pero en el manga en el manga está mucho mejor mostrado y mucho mucho más realista de verdad está muy guay además tiene tiene un momento súper guapo tiene algunas jugadas que son que son brutales y ya digo lo de cuando lo mandan de lateral izquierdo a mí también me pasó una cosa muy parecida cuando yo entrenaba en el equipo de Triana que entrené un verano y estábamos haciendo la pretemporada y jugábamos contra el Betis precisamente que ahí me tuve que enfrentar algunos de los que después llegaron a profesional seguro y claro yo era extremo yo he sido extremo interior derecho siempre sobre todo extremo más pegado a la banda y tal pegadito a la camp sí 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 pegadito a la camp yo era muy figo muy Joaquín del Betis muy parecido sí sí y me dice nota extremo vale pues tú vas a jugar de lateral derecho bueno no te cambia tanto la posición claro claro pero me retrasa tío me retrasa la portería está más lejos ya claro y yo tenía efectivamente la portería yo la veía lejísimo y claro esa sensación es que yo la recuerdo perfectamente la primera vez que me pusieron a entrenar ahí dije yo pero que me estás contando yo aquí la portería lejísimo y me gustó el otro día en el manga cuando estaba corrigiendo el tomo sexto de Awashi que el séptimo el séptimo ya que claro cuando pone a Ashito de lateral y empieza a jugar de lateral dice solo veo espaldas y esa sensación de ver espaldas y la portería súper lejos frustra a uno que quiere ser delantero y marcar goles pero muchísimo tío y es así además en toda la vida se ha estado así sabes claro claro o sea tú siempre has sido el que ha marcado los goles siempre has destacado por ser goleador porque es el protagonista al fin y al cabo claro claro pero tío o sea verte de lateral y dice solo veo espaldas y la portería lejísima digo hostia que guapo tío porque es que es así que chulo tío o sea es muy guapo Awashi también además trabajo yo o sea que totalmente recomendable no Awashi fue una pasada de verdad que sí qué mal comentar la verdad es que es muy jodido a los que no pasan sobre Blue Lock los que se pierden no pueden jugar al fútbol no pueden jugar al fútbol aunque yo tengo entendido que los que no pueden ser seleccionados a jugar con la selección japonesa yo creo que se les acababa la carrera futbolística no era sobre todo a la selección japonesa pero es verdad que eras como en plan de profesionalmente ibas a estar ya marcado para para toda tu carrera y además ibas a estar frustrado mentalmente y no ibas a pasar de ahí o sea no ibas a pasar de jugar como hemos jugado nosotros ¿sabes? en plan amateur y en plan a lo mejor equipo de barrio ¿vale? un poco eso ¿sabes? que es verdad que no se te frena digamos de forma tajante o sea que puedes seguir jugando al fútbol pero es verdad que ya digamos como estás marcado tienes el estigma de siquillo tú has sido desechado por Blue Lock el estigma del equipo efectivamente ¿sabes? efectivamente seguimos a mí también me encanta ah no este fin de ya hay mucho anime de temporada sí sí no me lo recuerdes por favor Cristian que me pongo muy nervioso me agobio me agobio madre mía que de verdad además le he enviado hoy una foto a Miguel de mangas que tengo nuevos y es que es XD que montaña más guapa que montaña más guapa me quiero morir a mí me encanta el fútbol también me alegra porque es muy buen deporte el deporte es rey a mí me flipa mucho el baloncesto el rugby el boxeo el fútbol americano comenta Fidel mucho menos el fútbol el tenis aunque puedo ver una final de fútbol o de tenis pues eso es bueno porque cuando ya comentas tantos deportes diferentes es que te gusta el deporte en sí ¿sabes? entonces está claro no sé a mí no sé no no me en la escalada no me gusta pero yo me acuerdo este verano yendo a trabajar a ver cómo conseguíamos el oro en los Juegos Olímpicos el español que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos y yo recuerdo que cuando y gana al final porque pasó una movida que uno no tenía que llegar a X distancia en la escalada y tal todo guapo y yo recuerdo pitar y que muchos coches pitaron porque estaban escuchando a la vez la radio como yo y estábamos justo en el parking aparcando ya cuando dieron el oro a España y pitaron y nos alegramos y ninguno sabíamos lo que es un arnés o sea es que seguro sí no no pero da igual pero es que el deporte tiene eso tío esa magia del deporte es el mejor género y de aquí no me baja pero nadie 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 o sea porque en el deporte puedes meter cualquier género puedes hablar de cualquier cosa con el deporte por eso me parece súper completo el deporte y no me baja nadie no me baja nadie sí además puedes aprovechar para comentar ciertos aspectos también sociales y tal que están muy encubiertos con el tema del deporte o incluso Hajime no Hippo que trata el tema del bullying al propio Hippo Magunoguchi o sea que son cosas así y cómo puedes a través del deporte mejorar tu vida en muchos aspectos ya no solo físicamente lógicamente sino sino en muchos aspectos y conocer a gente hacer amistades y tal y cual o sea que el deporte como terapia también que esto es algo que también hemos comentado otras veces es muy importante y yo creo que tiene un poder brutal pero brutalísimo ¿sabes? y hostia a mí esa parte del deporte también me gusta un montón y en los mangas deportivos hacen hincapié a lo mejor no tan evidente pero sí que está ahí siempre está ahí ¿sabes? incluso en Slandan también está y además se nota con algunos personajes más que con otros y a mí me gusta muchísimo cómo tratan cómo tratan eso y también me parece muy acertado y coño incluso necesario así que por esa parte también son muy completos los Spokon porque es que puedes beber de un montón de temas y cosas diferentes y que luego suelen ser epiquísimos pero muy épicos o sea te metes ahí en el papel o sea aquí comenta nadie le llamó la atención el voleibol hasta Haikyuu y es muy correcto o sea ¿quién habría visto? o sea seguro a ver a mí me gustaba el voleibol sobre todo los Juegos Olímpicos porque teníamos una pareja muy muy buena que competía con la brasileña y tal y hemos conseguido medallas en el voleibol y teníamos una pareja buenísima pero obviamente el voleibol es que ya saben pues no lo sé porque aquí es mucho menos famoso pero tío yo saltaba con Ginata muerte cuando Nio ni si no ya hace alguna salvada yo es que digo ven aquí que también te como el culo ahora mismo o sea es que yo flipaba claro que flipas porque tienen esa capacidad de tú empatizar de creerte tú de ese equipo y querer que gane ese equipo y lo hacen súper épico encima si ya lo haces épico como en Haikyuu que están muy muy bien ¿qué más? Literal exacto pero bueno eso de que hasta Haikyuu una vez se interesó por el voleibol es mentira lo que pasa el mágico es muy jovencito claro o sea tenemos Juana y Sergio tuvimos un par de animes de voleibol que petaron muchísimo aquí en España pero mucho mucho o sea que y de hecho Japón es potencia sobre todo en el voleibol femenino más que en el masculino y yo creo que en gran parte porque era de la época más o menos de ahí podía ser también un poco por esos mangas por esos animes Japón campeón del mundo de béisbol hace muy poquito y siempre lo que dice Miguel Japón sobre todo en deporte femenino es bastante talentoso en fútbol es la segunda mejor selección del mundo después de Estados Unidos y en voleibol también son muy buenos en masculino también son buenos pero si es verdad que en femenino son superiores bueno aquí aquí también nombran perdona a Jayan Killing eso iba a decir sí 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 yo le le quiero le quiero gear lo quiero gear qué buena como lo flipaba y como me gustaba Jayan Killing o sea es brutal pero brutal además me gusta muchísimo el enfoque que tiene el manga porque yo para mí es totalmente novedoso porque no es un manga futbolístico pero no es de ningún futbolista en sí es del entrenador o sea es flipante además es un guardiola de la vida un guardiola guanabí le tengo super en tier alto de mangas así que quiero leer pero claro yo tengo un problema ahora y me pasa con el anime con el manga que yo no me voy a poner a leer nada que no esté licenciado ya no no a ver no porque no me pueda llegar a interesar no porque efectivamente no porque no me pueda llegar a interesar o porque vaya yo demasiado sibarita y tal no 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 es que ya tengo demasiado licenciado que lo tengo aquí lo tengo en físico bien editado y tal y cual como para encima ponerme a leer manga en digital y que tenga que buscar y que a lo mejor la traducción no sea buena y tal y cual no es que no puedo de verdad jayan killing lógicamente me lo leí así y hay jimeno hipo también pero a ver lo que había en esa época era otra época que tenía mucho más tiempo también y bueno y aparte es que lo flipé y me gustó muchísimo pero jayan killing de verdad yo deseo y quiero que ojalá se publique alguna vez en España ese y rookies que es de béisbol no es tan no es tan centrado en el béisbol como en los personajes en sí porque es un grupo así de macarrillas y tal y cual son los tirados de digamos los desechos del instituto son los chicos malos del instituto y un profesor quiere digamos intentar sacar lo mejor de ellos a través del deporte o sea ahí está muy marcado lo que comentaba antes y rookies me encanta o sea además tiene el dibujo de Mazanori Morita que es espectacular o sea tiene el dibujo como el de City Hunter porque fue también ayudante de Tukazahoyo y dibuja igual de bien igual de expresivo y tal o sea magnífico y ojalá ojalá se editase eso en España esos dos Spock me encantaría pero vamos es que lo fliparía como cuando anunció Planetas Allí Menohipo pues chillaría sabes que Spock quiero yo que veo más posible que esos dos Isshall21 es que es que es que es que está licenciado lo que pasa es que todavía no lo han anunciado pero está licenciado Ibrea anuncialo si Ibrea o quién lo va a anunciar yo creo que el viernes el viernes cae Isshall si yo yo me esperando 25 viernes ya no me engañan más ya no me engañan ya no me ilusiono puse dos veces he puesto tuite va va ahora se viene con el suelto igual preparándolo ¿no? preparándolo hijo de puta tío sí sí además tío tiene el dibujo de Murata y es muy bueno también es muy muy guapo ese manga y es muy espectacular es el dibujo sí 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 pero está las jugadas también que tiene y tal mira que a mí el rugby y tal el fútbol americano sí pero o sea me parece muy espectáculo o sea muy show vale más que deporte por eso no me gusta tanto pero es verdad que igual como la NBA o sea la NBA es un puto espectáculo o sea no es tanto deporte como el espectáculo que se monta en la NBA o sea la Super Bowl y tal y cual con el tema del rugby pero es verdad pero no practican en deporte claro pero es verdad que si te metes en el deporte en sí es súper guapo o sea además eso es deporte puro y duro y si te lo muestran en un manga así y tal es súper espectacular y muy épico dice mágico que cree que Ibrea no la tiene ojito yo creo yo creo que Ibrea ha jugado un poco al despiste yo creo que si la tiene Ibrea pero bueno ya veremos si no es planeta si no yo espero que se anuncie este fin de semana ojalá tío ojalá por favor si no es planeta o norma una de las dos si joder por favor por favor venga no me habléis más por favor porque no quiero hablar me pongo nervioso este fin de semana van a anunciar tres es poco fin de lo que te digo madre mía me tiro por la porque es que estoy esperando que saque el tomo uno milky de climber es que ese es otro por ejemplo tú antes comentabas el tema de la escalada es verdad que a mí la escalada en sí no me interesa mucho o sea me parece muy guapo y creo que tiene un méritazo espectacular pero yo creo que el manga de climber va a estar de puta madre o sea y además el dibujo que tiene o sea es que le tengo ganas mucho además nos comentaba Raúl Izquierdo uno de milky way que ve la evolución de todo en la historia del dibujo y eso está súper súper bien si tienes que recomendar a alguien una de las dos volviendo a lo de Asi y Blue Lock yo seguramente casi no en el 100% de los casos porque depende de si me dice que te gusta mucho el fútbol pues te voy a recomendar algo así pero así de forma general yo recomendaría antes Blue Lock porque es más fácil que te guste yo dependiendo qué persona sea dependiendo de los gustos de esa persona está claro pero recomendaría uno u otro pero es verdad que así de forma general quizás Blue Lock porque es más fácil de entrar es como dice Marco es como más para gusto general por lo espectacular que es y por el tipo de historia que es ¿A Alba cuál le recomiendas? Está claro Blue Lock pero de cabeza a alguien rando así que no sepa sus gustos claros y tal Blue Lock es más fácil de recomendar yo creo ¿Hinokami tío habrá algo en lo que pensemos de forma diferente? ¿Qué he dicho? ¿Lo que pensabas tú? Bueno no sé yo es la realidad que veo al final hay dos tipos de espocos los fantasiosos y los realistas sí lo bueno es que realista o más fantástico espectacular tocan el deporte ¿sabes? está el espocona y mola ¿contra quién has jugado? me refería en España obvio sobre todo la gente joven de Haikyuu que Ibrea no la tiene yo creo que no y sé quién la tiene pero me caño nada es coña ¿te imaginas que lo supiera? yo ya te digo yo creo que o Ibrea que apostaría en un 75% que la tiene Ibrea y si no Planeta o Norma imaginas Distrito Manga puede ser pero bueno Distrito Manga ya también he editado un espocon además futbolístico pero bueno muy buena edición muy buena historia qué buena edición y el dibujo que tiene es el de Your Life in April me encanta me encanta el diseño que tiene el estilo gráfico y tal me gusta muchísimo Dichinos Family Deadly Scene háganme caso es el próximo bombazo yo también creo que lo van a licenciar pero no sé si en esta cómic es que no sé si van a anunciar mucho manga es que estoy un poco perdido la verdad yo creo que van a anunciar cositas Climber tiene un dibujo que te da la vuelta a la cabeza de brutalísimo de bueno estoy lo que ojea el autor el autor dibuja muy bien pero muy muy bien es la tapadísima de distritos para 2025 es más Dichinos y Family Deadly Scene se anuncia en la manga Barcelona 2023 por Distrito Manga ojito pues de lujo se celebra y bueno pues ya hemos leído todo el chat hemos hablado yo creo que largo y tendido de Bluelock hemos enseñado los tomos hemos flameado el anime porque el anime es una mierda hemos alabado el manga porque hay que alabarlo porque es un espectáculo de manga muy 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 recomendable y yo de hecho no es que lo recomendase antes de que Bluelock o sea Bluelock antes que Aguashi sino que es posible que Bluelock sería de mis primeros mangas que recomendaría ahora mismo o sea incluso a mi amigo Michael que no ha leído manga nunca o prácticamente nunca y le apasiona el fútbol y le encanta el fútbol o sea y es es un enfermo mental del fútbol le recomendaría antes Bluelock que Aguashi porque sería más fácil introducirle al manga con Bluelock sí 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo de hecho yo creo que se lo debería recomendar antes de que se fuese Irlanda me lo llevé a su casa el tomo 1 hace tiempo esto fue por octubre o por ahí y septiembre y dije yo mira tío mira qué dibujo y encima me está volando la cabeza porque mira lo que están contando tal que pierdes si no juegas al fútbol Michael ¿qué hacemos si no juegamos al fútbol? pero no pasó de mí la verdad nos pusimos a ver no sé si jugaban los Clippers contra los Chicago Bulls o sea no sé qué hicimos esa noche no no vimos nada así que nada chicos quién hay ah mira están nuestros amigos de ramen para 2 así que le vamos a hacer una raid muchísimas gracias a todos por estar me lo he pasado tremendamente bien hoy Miguel tenemos que hablar no hay nada mejor que el Spokun tío es que hay que decirte One Piece pero es que solo está One Piece es que nada nada no sé aparte a ver es un género o un subgénero como le quieras llamar que sí que es verdad que tú y yo controlamos bastante porque no por nada sino porque hemos visto y hemos leído un montón o sea que aparte nos gusta muchísimo y disfrutamos mucho entonces sabemos de lo que estamos hablando a ver que no es que tengamos aquí la verdad absoluta ni que seamos los mejores pero es verdad que lo hemos leído un montón o sea que eso es así y que hemos practicado eso y que hemos vivido situaciones similares es que es todo como una un cóctel bastante bueno a la hora yo creo que que tú y yo hablemos de Spokun porque porque lo vivimos coño o sea es que es así o sea y el tema de la pasión deportiva y el espíritu ¿sabes? de competición y tal eso lo tenemos tú y yo muy adentro porque nos gusta el deporte vivimos el deporte y lo hemos practicado también entonces eso quiera que no está adentro ¿sabes? vamos yo los eventos que más espero sociales o internacionales a lo largo del año son los eventos deportivos por encima de cualquier otro evento es que no hay ningún otro evento que me suponga una atracción superior o sea qué decir porque son compatibles pero a mí me dan a elegir entre una final de Champions en la que está el Madrid o el Salón de Malga de Barcelona y yo creo que vería la final de Champions yo fui a presentar con Osuba que me invitó José Luis a presentarlo y presenté con Osuba porque elegí la hora o sea yo elegí la hora y me tocó con Osuba o sea fue un poco suerte pero porque ese día jugaba el Madrid la Champions y ganaba la 14 posteriormente si me hubiese dicho a las 9 a las 9 estaba yo gritando Vinicius o sea era imposible entonces y yo los Juegos Olímpicos los vivo pero como un hijo de puta pero muchísimo es exagerado a mí me gustó también yo me acuerdo cuando ganó la carrera Usain Bolt cuando se dio a conocer mundialmente yo estaba con los pechos de puta la de Pekin sí 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 o sea cuando entra el nota dándose golpe de pecho digo pero esto qué puta locura acabo de ver tío qué tío pero tú vas que hay ahora Pira Guay vamos David Kala muerte sí sí está claro está claro o sea cualquiera o sea era impresionante bueno pues eso chicos Raiza Rame para 2 aceptarla mañana iba a hacer el directo al ser de los últimos días del mes de hablando de las novedades manga pero me ha surgido un compromiso es el cumple de mi primo pequeño y nos han invitado y tal entonces vamos a ir y es que pasado es el cumple de mi otro primo pequeño entonces pues XD no ni jueves ni viernes puedo el fin de semana pues no sé si me animaré pero la semana que viene aunque pilla ya en Semana y Santa y tal pues bueno a los que estén pues haré stream varios stream porque quiero hacer un stream de animes de temporada y un stream de las novedades de manga de marzo me apetece sobre todo esos dos así que chicos acepten la raíz saluden y pongan Spokon en grande en el canal de de Rame nos lo pido por favor todos los que vayáis ahora mismo a donde Rame pongan Spokon en mayúsculas ¿vale? así que grande grande nos vemos la semana que viene chicos chao chao gracias Miguel y gracias Chad os quiero nada a ti por invitarme adiós y gracias y gracias luego Gracias por ver el video.